Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan que el juicio contra Pablo Lyle en Estados Unidos iniciará hasta el próximo 17 de junio. Al parecer, el día de hoy una jueza de Miami le concedió más tiempo al actor mexicano Pablo Lyle para que prepare su defensa en el juicio que enfrentará, bajo acusaciones de homicidio por haber golpeado fatalmente a un hombre mayor tras una disputa vehicular. La jueza Marlene Fernández accedió al pedido del abogado de Pablo Lyle y postergó el inicio del juicio del 15 de marzo hasta el 17 de junio. De esta manera, la defensa de Pablo Lyle, encabezada por el abogado Bruce Lyle, tendrá tres meses más para recabar todo lo necesario para presentar los documentos correspondientes para demostrar la inocencia del actor, pues como recordaremos, el mexicano enfrenta cargos de homicidio debido a que golpeó a un adulto mayor en una disputa vehicular y de ser declarado culpable podría estar hasta 30 años en prisión. Por otra parte, será el próximo 27 de mayo que se realizará una pequeña audiencia en la que el juez le solicitará a ambas partes que le informen si están listas para la cita en junio y determinar el estatus del proceso legal. Cabe destacar que el actor mexicano fue detenido en marzo de 2019, tras haber golpeado a una persona de la tercera edad y que éste haya perdido la vida, por lo cual Pablo se encuentra detenido en Miami en espera de resolver su situación legal. Cabe resaltar que no es la primera vez que el juicio es postergado, ya que inicialmente se había pautado para febrero, pero los abogados de Pablo Lyle solicitaron a la corte que se retrasara. Actualmente, el actor de la telenovela mexicana Mi Adorable Maldición se encuentra viviendo en la casa de Miami de su hermana y lleva consigo un monitor GPS en el tobillo que le permite a las autoridades conocer su ubicación las 24 horas del día. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente vídeo.